Tiene que ser de Kenia para la escuela secreta. Bueno, pues yo saque. Diga mi amigo secreto. Mi amigo secreto. No, pero no digas si es hombre de mujer. Mi amigo secreto es que están haciendo así. Sebas. 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 Sebas, Sebas. Sebas, Sebas, Sebas. Se estómulo para el estómulo. Ahorita, ahorita, ahorita. Malo, malo que yo. Es un hombre. Tiene que actuar, no decir. Tiene un vicio que cuando va a presionar así. ¿Quién será? Ayo. Ayo. Se reconoció. Es que ayo. Se reconoció. Se reconoció el hombre. Sigue. Sigue. Sigue usted ese. No, se va ya. Alejo, Alejo, usted. Mi amigo secreto. Amigo o amiga. Ustedes. Esperen a ver. Tienen que adivinar. Andaba así. ¿Qué deseo? A ver que es que anda así. Después. Pasó un poquito el tiempo. Y comenzó a hacer así. ¡Ah, qué bonito! Era muy evidente. Muy evidente. Yo tengo que entregar dos. Te lo puedo entregar dos de una vez. ¿Dos? ¿Por qué? ¿Doble papel? El mío primero. Mi amigo secreto. Cualquier cosa. Mi amigo dice no, 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 no. ¡Uy, fue madre! ¡Ay! Y el abrigo secreto es celeste. Mantiene así. ¡Cacho! ¡Cachetón! ¡No! ¡Cachetón! 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 ¡Ahora todavía! ¡Cachetón! ¿Por qué le atacó, eh? No, cuente a ver. ¡Cachetón! ¡Cachetón! Pula vaca, Juli. ¡Yo, yo! ¡Ah! ¡Sorciado! ¡Uy! ¡Eso que fue ahí! Yo sabía que hubo un tránsito de coloros. ¡Ah, bien! Si no crees, ¿o qué? Si no crees. Un tránsito de coloros, ¿sabes que tiene coloros? Pero usted lo sacó y lo volvió a meter en el papelito. Y lo volvió a sacar, sacándose ahí. ¡A ver! Así es y eso, ¿por qué? Que se haya envuelto y mi tío estaba muy original en el papelito. La amiga mía secreta es la persona más importante de esta casa. Celestina Mutis. Celestina Mutis. Celestina Mutis. Celestina Mutis. Pero no sé dónde está el mío. Hábelo aquí, hábelo aquí. ¿Una Celestina Mutis? No es igual. No es igual. No es igual. El amigo sabe que él está tocándolo. Está tocando el... Lo quiere destapar. Lo quiere destaparlo. Lo quiere destaparlo porque... Yo no compré lo que era. Bueno, bueno